Cantando a la libertad que aquellos poetas como Lope de Vega, Miguel Hernández Zoneruda, defendieron con su poesía, se presentó la artista del momento Miguel Poveda en el Compa de Gran Vía. Una artista que consigue reunir a gente con gustos musicales muy dispares, pero que se dejan emocionar por el pellizco en el alma que ofrece la voz del catalán. El cantante se enfrentó, dejando todo y algo más, como es habitual, a la primera de las seis actuaciones en el Teatro Madrileño, basada en su último disco, Sonetos y poemas para la libertad. Unos conciertos que tienen colgados desde hace tiempo el cartel de No hay billetes. El de Badalona volvió a viajar con las letras de los grandes de la poesía, como ya lo hiciese en el Teatro Real el pasado verano, bajo la producción de su inseparable Joan Alberto Amargos y la guitarra de Juan Gómez Chicuelo. Albert Rivera, Rafael Isabel Gemio o flamencos de la talla de Pitingo o Arcángel nos faltaron a una cita con la música de un artista que no tiene techo.